Hola, bienvenidos a Diana's Kitchen. La receta de hoy es Lava Cake, pastel de lava. Los ingredientes que necesitamos para nuestro Lava Cake es obviamente chocolate. Yo estoy utilizando chocolate oscuro, pero pueden utilizar cualquier chocolate. Son 6 onzas, 170 gramos. También necesitamos 4 huevos, pero a 2 le vamos a retirar la clara y 2 con la clara. Necesitamos 4 cucharadas soperas de azúcar o cucharadas grandes. Necesitamos una barrita de mantequilla, son 8 cucharadas grandes. 2 cucharadas de harina. Y media cucharadita pequeña de sal o una pizquita de sal. Lo que necesitamos también para hacer nuestro Lava Cake son unas... Yo aquí los conozco por ramekins o unos moldes refractarios. Están pequeños, son aproximadamente como 4 onzas. De 4 a 6 onzas. También necesitamos mantequilla o aceite. Yo voy a utilizar este de coco. Azúcar extra. Y cacao. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro chocolate con la mantequilla en el microondas por alrededor de 45 segundos a 1 minuto. Y mientras vamos a calentar nuestro horno a 425 Fahrenheit. Y aquí los dejo en Celsius. Ya nuestro chocolate está caliente, lo vamos a mezclar para combinar la mantequilla con el chocolate. El segundo paso es cremar nuestros huevos con el azúcar. Vamos a agregar los huevos y el azúcar. Ya que nuestros huevos y el azúcar están como cremositos o esponjada la mezcla, vamos a agregar la sal y el chocolate y vamos a batir por un minutito más. Ahora lo vamos a combinar muy bien para después agregarle la harina. Ahora le agregamos la harina. Y mezclamos hasta combinarla muy bien. Ahora lo que voy a hacer es engrasar nuestros moldes y ponerle un poquito de cacao. Si ustedes gustan azúcar, pueden hacerlo con azúcar. Le vamos a agregar una cucharadita. Y le vamos a ir dando vuelta para cubrir todo nuestro ramekin. No importa que hagan tiradero, ahorita lo limpian. Lo que nos quedó lo reservamos para ponerlo en el siguiente. No lo tenemos que tirar. Así nos tienen que quedar nuestros moldes bien cubiertos. Ahora lo que vamos a hacer es llenar nuestros moldes. No los tenemos que llenar completamente, pero que les quede un poquitito porque tienen que inflarse. Lo vamos a dividir en cuatro. Yo los voy a poner en una charola como esta. No los tienen que poner en una charola. Los pueden meter así a su horno, pero tengan cuidado porque como el horno tiene las aberturas o rendijitas, se les puede tirar. Les voy a poner dos en cada orilla. Y los vamos a llevar al horno por aproximadamente ocho a diez minutos. Cuando pasen ocho minutos, yo los voy a revisar. Cuando los revisemos, tiene que estar nuestro pastelito que se esté despegando del molde o del ramekin. Ya eso quiere decir que ya están. Ya que pasaron ocho minutos, voy a revisar nuestros lava cake o nuestros pastelitos. Voy a revisarlos. Les falta un poquitito. Los voy a poner por otros dos minutos más. Vamos a sacar nuestros pastelitos. Ahora los vamos a dejar reposar por dos a tres minutos. Pues así fue el resultado de nuestro lava cake. Yo los dejé mis lava cake cocinar por diez minutos, pero si a ustedes no les gusta que quede tan... No sé cómo se puede decir... La lava. El chocolate, que se les salga mucho, lo dejan por diez minutos. Y si les gusta más tomar chocolate por dentro, lo dejan ocho minutos. Ahora lo voy a probar a ver qué tal me quedó. Esto ya es opcional, la nieve y es la de decoraciones. Una fresa y poquita menta y un poquito de azúcar glas. Está riquísimo. Está cremosito. Está chocolatoso, esponjadito. Calientito con lo frío. Es una combinación rara, pero está muy rico. Se derrite en tu boca. No tengo palabras. Está delicioso. Chabela, ya te puse la receta aquí para que se lo hagas a Yeshua. Espero y les guste este video y les guste a todos. Si les gustó, denme un like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Adiós. La receta de hoy es lava cake, cake de lava. Cake de lava. Hehehe! Hehehe! ¡Gracias por ver!